Hoy me hicimos la película, me encantó Che, Gastí, si querés llevarme última hoy Pero tú qué haces a dos cuadras, nos queda de paso No, te llevo primero a vos, después lo llevo a Tony ¿No me dio mal? Yo no sabía nada No, me moría ¿No sabés lo bueno que está ahí? Es impresionante A ver Te quedaste con hambre, toma, come, come Además el chofán ese trae poquito, ¿viste? Gracias No hay que pedir más a ese lugar Che, entra a probarme Dale, un conjunto, venía a comprar Dale, dale No, no, yo te espero ¿Y? ¿Cómo me queda? Eh, me estás hablando de la remera o el pantalón? El pantalón Ah Eh, disculpa, ¿podés venir a ver qué onda el pantalón? Porque yo no lo entiendo Abrazame Ey, Ju ¿Qué pasa? Ah, de ahí Gonzalo, con una mina es un desfrelijo Te juro que hoy, en venganza, me chaparía el primero que se me cruce Nada, nada, justo me senté yo Justo Si querés me corro, encima estás divina, así Me voy a buscar al segundo que me cruce Te dormiste Te dormiste Y por eso es tu día Feliz día del amigo Alto Palermo Pasión de mujeres Te ves Te ves Pe finalement la remera o excepto las Maine es una lina de las